¿Por qué carajo no estuviste en Buenos Aires ese día? Las cosas podrían haber sido tan distintas para los dos. ¿Vos creés realmente que las cosas están predestinadas? ¿Qué hubiese pasado si tu abuela hubiese muerto una semana antes? ¿Hubiese vivido una semana más? Las cosas podrían ser tan distintas. ¿No te parece? Sé que no se puede pensar siempre así, pero en esto sí. En los meses previos a casarme estuve pensando en vos todo el tiempo. Yendo al casamiento, iba con un amigo en el auto, miraba a través de las ventanas, llovía. Y en un momento me pareció haberte visto. No muy lejos de la iglesia, con un paraguas entrando en un almacén. Pensé que estaba alucinando. Mirá que esto no tiene que ver con mi mujer. Ella es una gran mamá, es linda, interesante, inteligente. Pero recuerdo que en aquellos momentos cuando la conocí, pensaba que los hombres que más admiraba, sus vidas han estado comprometidas por algo más grande que ellos mismos. Era como si tuviera la idea de mi mejor yo y quería perseguir eso. Incluso aunque estuviera anulando mi propio yo. No, es raro. Pero en aquellos momentos sentía que la otra persona no era tan importante. Que al final nadie lo va a hacer todo para vos. Y que lo que realmente importaba era la simple acción de comprometerse y cumplir con tus responsabilidades. A ver, ¿qué es el amor si no es respeto, confianza y admiración? Y yo sentía todo eso. Traído al día de hoy, tuve sexo diez veces en los últimos cuatro años. De raíz de mí. Mirá, sé que esto va a sonar patético. Pero si alguien me tocara cariñosamente, creo que me desintegro. Estoy muy feliz de estar acá contigo. Incluso si te transformaste en una activista maníaco depresiva. Me encanta haberte encontrado por fin nuevamente. Te sigo queriendo. Y disfruto estando contigo. Pero no te creas que sos la única que se está muriendo por dentro. Mi vida es todos los días mala. Mi única felicidad es cuando estoy con mi hijo. Mirá que hicimos terapia de pareja. Hicimos cosas que nunca hubiese imaginado. Compramos libros de autoayuda, lencería, velas. Y no funcionó nada. No la amo de la manera que ella necesita que la ame. Tampoco veo un futuro para nosotros. Pero luego miro en la mesa a mi hermoso hijo y pienso que sufriría cualquier tortura por despertarme de su casa. Por estar con él todos los minutos de su vida. No me quiero perder nada. Pero la verdad, no hay diversión ni risa en mi casa. No quiero que él crezca en esa. No quiero ser una de esas personas divorciándose a los 52, llorando a mares, admitiendo que nunca amaron a su esposa, sintiendo que dejaron ir su vida por el water. Quiero una gran vida. Quiero que ella también tenga una gran vida. Ella se lo merece. Pero vivimos en la pretensión del matrimonio, de las responsabilidades, de esas ideas de cómo la gente debe vivir. Tengo unos sueños todo el tiempo. No te lo iba a decir, pero bueno. Tengo unos sueños en que estoy parado en la plataforma de un tren y vos pasás en el tren y pasás, y pasás, y pasás. Y me despierto sudando. Y tengo otro sueño en el que vos estás al lado mío, embarazada, en la cama desnuda. Y tengo tantas ganas de tocarte y vos no me dejas. Cuando mirás hacia otro lado, te toco igual, en tu tobillo. Y tu piel es muy suave. Y me despierto llorando. Y ahí está mi mujer sentada mirándome y yo me siento 10.000 kilómetros de ella. Y sé que algo anda mal y que no puedo seguir viviendo así. Tengo que decírtelo. Dejé toda la idea del amor romántico cuando no estuviste ese día. Lo juro. Gracias. 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 Gracias.